No puedo dejar de pensar lo que hicimos anoche No puedo dejar de sentirme pegado a tu piel ¿Cómo puede ser que así de un momento a otro Esté como un loco, rendido a tus pies? Imagina que no me conoces y quieres hablarme Que te mueres de ganas de hacer lo que nunca empezaste Imagina que tienes al frente a mi corazón nuevo Al que un día sin pena le negaste un te quiero Imagina que no me conoces y ven a buscarme Imagina que nunca en tu vida me diste un abrazo Que en mi boca no existe el sabor de tus besos Y va a ver, soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto que es la vida sin temerte Yo sé que aunque lo niegues también sufres La rosa no es feliz Entre la sacuda el corazón Ya no me importa nada Si no estás conmigo Solo soy el fantasma Solo soy el fantasma De un amor herido Porque tendrá que ser siempre así Porque ya no será igual vivir Ya no me importa nada 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 Un amigo en la carrera Una luz Y una escalera Y la fuerza de hacer todo A pulmón Cada nota Cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Si cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Y todo a pulmón Y todo a pulmón Todos a pulmón Y todo a pulmón Mitre Y todoZ Y todo Bien